La Cámara Nacional de Turismo explicó que si bien es cierto, hubo una clara recuperación del turismo durante la Semana Santa, esta actividad no logró alcanzar las cifras del año 2017. Entonces, todos me decían que mucha gente estuvo visitando, hubo mucho turismo nacional, hubo un aumento en el turismo internacional, sin embargo, la capacidad económica de estos turistas que nos compartieron en esta Semana Santa, que nos visitaron en Semana Santa, no es la que usualmente hemos tenido en 2017, por ejemplo, que es el año de referencia. De las situaciones que nos ha tocado vivir en todo el mundo. Entonces, toda esta modalidad, digamos, indica que ha venido recuperándose el turismo indiscutiblemente, pero nosotros queremos insistir en que la recuperación del turismo en Nicaragua se va a dar a medida que nosotros facilitemos la venida del turismo internacional. Nosotros tenemos que promover, igual que nuestros vecinos lo están haciendo en toda la región, nuestros vecinos están promoviendo el retorno de turistas internacionales. Explican que durante esta temporada repuntó la renta de viviendas en sitios turísticos como San Juan del Sur, una actividad que no está contemplada en los indicadores del sector. Turismo nacional, como te explicaba, hay gran auge en casas que no están contabilizadas en negocios, digamos, que alquilaron habitaciones, personas que alquilaron parte de su casa o que alquilaron casas en la playa y que no están registradas en el Instituto Nicaragüense de Turismo. Y por lo tanto, se escapan, ¿verdad?, a saber cuánto fue ese incremento. Pero sí sabemos que hubo mucha gente alquilando casas, muchísimo. Lo mismo sucedió en el área de Tola, San Juan del Sur. Las casas fue el gran boom. Ahí estuvieron llenas toditas las opciones. Pero sin embargo, lo que es jueves, viernes, sábado, esos tres días estuvieron prácticamente al tope, al tope los negocios, los hoteles. Marcos Medina, Noticias 12.